Tras conocerse una propuesta de horario corrido en el comercio, así se expresaron los tucumanos. Y para mí por la temporada de invierno pienso que es continuo. Tienen que reunirse y arreglar la situación porque acá el problema es el clima. En el verano es muy, muy caluroso. El clima económico sería horario corrido. Horario corrido. La gente que es empleada de comercio pueden atender su familia, sus hijos y pueden también estudiar. Horario corrido. Para mí, no sé, a veces por los colectivos que uno tiene que esperar tanto. Bueno, ahora para el invierno me puede ser que sea corrido. Que sea corrido porque uno viene, aunque sea, si hace frío, se cosa, viene a la siesta y puede ser las cosas. Y para mí el horario corrido sería conveniente por el tema de seguridad. No, que sea arriscada la máquina. No, que sea.